Allá están los amigos de Veracruz, compadre Uy, en eso es lo bonito y vamos a brincar Vamos, dice Ahora, ahora Allá para los amigos de Veracruz Y vamos a brincar, dice Jejeje Por tu mi corazón, para vela a ti Porque en ella estás el Señor Cuanto mi corazón, deja de latir Cuanto mi corazón, ya no tiene dueño No te podamos cargar Tu corazón, deja de meter el corazón Cuanto mi corazón, deja de latir Cuanto mi corazón, ya no tiene dueño Jejeje Ya no podré cantar, más con mi corazón No te voy a llorar sin el consenor Cuanto mi corazón, deja de latir Cuanto mi corazón, ya no tiene dueño Cuanto mi corazón, ya no tiene dueño Eso, papá, dice Arriba las mujeres Ahora, fuera, fuera, fuera Eso Arriba las hombres Eso, papá Arriba Veracruz Echale, papá Y vamos a bailar Se llama y dice El coco rayado Vamos a brincar y dice Arriba y dice Que el coco rayado Es el coco Que el cocokö quiere el lume En la palma lo arranco yo Arriba Echale, amor Que el cocoí quiere el lume En la palma lo arranco yo Que el cocoisi Echale, amor Que el coco rayado lo quiero Yo Que el coco rayado lo quiero Yo Que el coco голос Que el coco rayado lo quiero Yo Yo sé que sí, que no hay que ser corollado, no quiero yo Ayer tarde que fue en tu casa, me dijeron que estaba de mal Yo sé que sí, que no hay que ser corollado, no quiero yo ¡Eso, eso! ¡Y seguimos! ¡Eso, compañero! ¡Salud, salud al que tenga y el que no que pida! ¡Eso, compañero! ¡Y arriba las mujeres chingonas! ¡Eso! ¡Y arriba los hombres chingones! ¡Eso, compañero! ¡Ahora! ¡Sale, compañero! ¡Sale, compañero! ¡Sale, compañero! ¡Y un momentito regresamos! ¡Sale, compañero! ¡Allá con los amigos de la iniciativa! ¡Eso, compañero dice! ¡En un momento regresamos y dice, compañero! ¡Y vamos a bailar! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Eso, eso! ¡Y arriba los borrachos! ¡Sale, compañero! ¡Salud al que tenga y el que no que pida! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Ánimo! ¡Eso, compañero! ¡Costa, compañero! ¡Y eso, compañero! ¡Uy! ¡Y arriba! ¡Uy-há! ¡Y a! ¡Ará! ¡Há! ¡ivesse! ¡Vamos a bailar! ¡Uy...! ¡Vamos a bailar! ¡Y esto, compañero! ¡XX serpíada es! ¡Vamos, ya se lo hacía! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Azón! ¡Azón! ¡Gracias!